Hola a todos, aquí tenemos una de nuestras últimas creaciones, ya veis que es una Honda y el modelo es una CB450 del año 71, es decir, sería una K1 CB450 K1 un modelo muy especial, ya veis que es un modelo bicilíndrico y pese a ser un modelo bicilíndrico de 450, tengo que reconocer que esta moto tiene mucha fuerza y bueno, como veis la hemos customizado a un estilo Brat Style con un asiento biplaza y un manillar elevado, conducción cómoda y la verdad que es un estilo apropiado, le queda muy muy bien es una moto para el día a día perfecto, arranque a pedal, arranque a botón y la verdad que va fina, filipina y bueno, qué decir acerca de esta moto, nos ha tocado un día un poco lluvioso, pero bueno, el orden es el orden la hemos puesto a punto, customizado, luego la homologación y esta semana, bueno esta semana, justo mañana la entrego al cliente, entonces tenía que apañarme para sacar hoy las fotos de la página web y también ahora aprovechando para hacer el vídeo entonces bueno, voy a explicar la moto, generalmente empiezo por delante pues esta vez voy a ir por lo contrario, empiezo por atrás piloto de freno Bates, así se llaman, guardabarros artesanal con pintura epóxica muy resistente contra piedras y contra todo amortiguadores de la marca YSS y acabamos aquí abajo con unas colas de escape megáfono en cromadas también las hay en negra color mate y como veis hemos tenido que realizar unos adaptadores, ya que son colas de escape universales que hemos adaptado a estos colectores específicos del modelo aquí tenéis la marca YSS la verdad que calidad-precio son amortiguadores muy muy apropiados y estos, bueno, tienen aquí una serie de referencias, 491 y aquí también en el propio muelle se repite YSS freno tambor trasero adelante tenemos un disco lateral y bueno, seguimos explicando soporte lateral, la verdad que viene perfecto para poner el caballete y sujetarlo con la mano, una ayuda doble árbol de levas en cabeza es un motor, como os decía, muy potente os enseño rápidamente el cuadro fijaos, hasta 12.000 vueltas marca zona roja, 9.500, 11.000 y bueno, la verdad que es un modelo que desarrolla bastantes caballos para ser una moto de 450 el 71 es muy muy potente y bueno, arranque a botón arranque a pedal la verdad que tiene varias opciones de arranque dos, bueno, y la tercera que sería empujando o cuesta abajo y como ya sabéis metéis segunda, tercera o cuarta marcha y la moto arrancaría pues empujando si os quedáis sin batería seguimos explicando los reposapiés son los originales tanto los traseros como los delanteros tapas laterales este es un modelo que tiene unas tapas laterales súper bonitas y no merece la pena hacer un vaciador bajo asiento así que como veis más que una customización completa ha sido retoques pim 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 por todos lados y ha quedado muy muy chula esta moto no precisa más la verdad el faro también es que tiene un tamaño perfecto y si os fijáis tiene hasta aquí una llave de luces para regularla un testigo para las largas los relojes de las CB4 o CB Twin como es este caso son muy muy bonitos la verdad que son relojes clásicos y bueno ya veis el kilometraje no llega a 35.000 kilómetros son 35.000 kilómetros reales a menos de 1.000 kilómetros por año lo que no tiene es la pintura original que fue uno de los motivos porque fue una base para customizar si esta moto estuviera perfecta de pintura de cromados de pulidos etcétera sería una moto que no hubiéramos vendido y sería una moto digna de exponer las buenas unidades pueden rondar los 7.000 euros y esta la dejamos a un precio muy atractivo para un cliente porque además como ya sabéis o como igual podéis suponer las motos japonesas de los años 70-80 bueno o 60 ahí incluso no llegaron a España por problemas de importación estaba Franco entonces en el poder y no se podían importar motos japonesas sino que se importaban las italianas como Moto Guzzi La Verda Ducati etcétera que de estas hay unas cuantas más pero bueno sigo explicando hablando de Italia Tomaselli el manillar los puños son de la marca Bitwell y las piñas son originales la verdad que las piñas las mantenemos porque como decía antes son funcionales bueno este botón rojo no es el suyo original sino que está apañado pero bueno es característico que cedan las pestañas y acaben partiéndose que sí que como moto clásica que son hay que tratarlas con delicadeza los retrovisores no son los suyos son adaptados están instalados en su lugar de origen pero bueno son algo diferentes por supuesto todo el recambio homologado y con el que se ha pasado la ITV etcétera lo que hemos instalado en vez de los intermitentes gordos adelante y atrás son unos más pequeñitos que ya los veis aquí directamente en el soporte del faro se ve que tiene una raja no se ha repintado la moto estaba original repintada en su día y bueno aprovechando los soportes antiguos pues hemos instalado los nuevos folles de horquilla los reflectantes esto es una cosa que solemos quitar pero bueno como veis está muy bien integrado aquí directamente en las botellas por lo que los dejaremos en este caso y también a petición del cliente bombín de arranque una dos posiciones ahí la veis la luz apagaríamos modelo carburación por supuesto carburadores caging y van dos dos tirientos dos carburadores dos colas de escape tirador del aire donde lo tenemos aquí y para accionarlo open y cerrar ahí estaría todo el logo Honda lo conseguimos como veis está nuevo y debajo el sello Cafe Racer Spirit kilometraje ya os he comentado 35.000 y que os parece si la arrancamos la verdad que es una moto que se convierte en una de mis favoritas para el día a día por tamaño potencia y conducción apropiada muy cómoda hemos puesto unos neumáticos gordos efecto balón ya los veis y para quien quiera saber son de 4 pulgadas por 18 64H código de velocidad y carga y el modelo aquí estaría bueno la marca Heidenau el de alante se verá mejor el freno de disco que os comentaba neumático Heidenau 4x19 esta tiene una pulgada mayor mismo índice y bueno la verdad que está muy muy bien fijaos los colectores que conservan su brillo no están nada de coloridos ni golpeados ni nada esta moto se ha cuidado muy bien matrícula nacional de la época de Orense pues nada lo dicho vamos a arrancarla una dos la dejamos aquí se enciende el testigo si pusiéramos las largas ahí está se enciende el chivato del reloj la verdad que eran motos bien estudiadas y bueno como he venido con ella hace un momento confío que arrancará sin tirar del aire siquiera pues como que debería tirar me está diciendo ah sin batería que faena voy a ponerme encima y le damos a la pata voy a apoyar un segundo pues nada importante dejarla esta noche cargando que recupere toda su batería a ver si aguanta ahora que le he quitado el aire rapidito como veis evoluciona con fuerza una moto esto de las vibraciones ya veis que oscila un poco el indicador la aguja del velocímetro y bueno velocidad no me marca 200 por supuesto que no la hemos probado pero seguro que a 160 160 igual sería algo optimista pero a 150 se pone seguro y con mucha dignidad como veis el faro ilumina medio amarillento la verdad que esto es característico de las motos clásicas aquí está el arranque al pedal que lo voy a volver a su sitio el motor suena redondo no está rehecho sino que está revisado todos romaditos de la época por cierto ahí acabo de poner en el móvil la pedacina cancerrante en spirit aquí tendría para guardar la herramienta yo os lo enseño rápidamente va con un tornillo que ahora vengo sin herramientas así que bueno pero bueno que sepáis que ahí podría guardarse la documentación aunque he de confesar yo nunca llevo yo llevo la documentación encima hay que decir nunca la dejo en la moto por riesgo a que la roben entonces bueno siempre con las documentaciones si se extravían al final es un problema hay que pedir duplicados y son trastornos entonces que hago yo pedir copia compulsada una copia compulsada así que llevo digamos un pantallazo de la documentación real conmigo y dejo la documentación original en casa así que bueno pues mira la moto está un poco fría pero bueno ahora vuelvo al taller que encima tiene pinta que va a jarrear ha sido un vídeo de 10 minutos así que bueno os enseño la moto cualquier cosa comentarios y procurar responder lo antes posible y lo mejor posible venga un saludo y salgo pitando que esto tiene mala pinta no ¡Gracias!